Sí, sí, pero háblenme más fuerte que no lo escucho. Sí, sí, tengo de los ositos. Sí, sí, de Macarena también. Déjame ver en la bodega a ver si tengo de uña Clotilde porque no me acuerdo. ¡Ay, tanto oro! ¡Besí! Yo creo que mejor me voy a llevar todo el saco. Pero ya, por favor. Sí, porque yo les pedí eso hace días de ahí a los vecinos de la rompe olla y ella no quiere comprarme nada. Sí, sí, ya, 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 gracias, chao. Ahora sí, mi vecina, dígame, ¿cuántos voy a llevar? Eh, me voy a llevar mejor todo el saco. Ah, ya, pero préstame para pisarlo. Eh, pues este... Eh... ¡Hombre, préstame para pisarlo! Necesito pesarlo, si no, yo como sé. ¡Suelte, pues! ¡Ay, ya, ya, pese, pese! ¿Qué? ¿Cinco kilos? Pero si por lo general pesa de dos a tres. ¿Qué es todo? ¿Es este oro? ¿Es una broma? ¡Besí! Pero dígame, ¿cuánto pesa? Ya, Bessi. Son cinco kilos. Bueno, Bessi, son cinco kilos. ¿Y cómo así usted va a llevar por kilos? Sí, siempre lleva por libras. Ay, es que, eh, eh, me puse un nuevo restaurante. Ah, bueno. Bueno, falta un poquito para los cinco kilos. Son quince dólares. ¡Quince dólares! A ver, a ver. ¿Pesa o no pesa los cinco kilos? Ay, Bessi. Falta un quichito para los cinco kilos, pero redondeando ya. Ay, pero tendría que redondear para abajo, no para arriba. A ver, vecina. ¿Va a llevar o no va a llevar? Ay, sí, sí, me voy a llevar. Espéreme un momento. Ay, espéreme un momento. Ya. Ay, quince dólares. ¿Quince dólares? ¿Ok, Bessi? Bueno, cinco kilos, cinco kilos. Lleve, lleve. Ay, está tan quejambrosa, hombre. Gracias. Lindo día. Voy a ser millonaria. Voy a ser millonaria. Lleve, lleve el arrocito, el osito, el macareñito. Lleve, lleve. 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 Pero esto es mucho dinero. Bessi, Bessi. Bessi. Oiga, Bessi. ¿Qué hace ahí usted escondida? No, pues nada. Mi Bessi estoy pesando unas libritas de arroz. Oiga, Bessi. ¿Sí se acuerda que la mañana yo vine y le vendí un poco de arroz? Sí, ¿qué pasó? Es que necesito que me lo devuelva, por favor. Miren. Ese no era el arroz que yo tenía que entregarle. Pero miren, aquí le traigo un arroz más buenecito. Este es más rendidor. Este es llena la olla completo. Uy, vecino. Pues eso sí que no se va a poder. Porque esta mañana mismo lo vendí. Ay, no, vecinita. ¿Cómo me va a decir eso? Estoy frito. Y, bueno, ¿y para qué lo quiere? ¿O qué pasó? ¿O me está ocultando algo? No, no, no. Nada que ver, vecinita. Solamente que ese arroz que le dejé en la mañana tenía un olor extraño ahí. Tenía como polilla. Y me preocupa que a lo mejor uno de sus clientes que le venda le vaya a hacer daño. Por mis clientes ni se preocupe. Mejor preocúpese por su hija. ¿Por mi hija? ¿Y por qué? Porque ella me lo compró ahí en la mañana. Y mejor vaya a alcanzarla antes de que le alcance allá en el hospital. Ay, no me diga eso, vecinita. Ahora mismo me voy. Voy llegando. Gracias, gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego, vecinita. De seguro este fue el que me escondió los lingotes de oro. ¿Quién diría? Yo pensaba que solo era un agricultor. Pero bueno, al menos me dejó arrocito. Por fin dejaré de ser pobre. ¿Y el oro? ¿Dónde está el oro? ¡Ay, el profesino me los va a pagar! ¡Mijita, mijita! ¡Mijita, ¿en dónde estabas? Aquí, papá, en la casa. ¿En dónde más voy a estar? Oye, mijita. ¿Tú te fuiste de mañana a la tienda a comprar un saco de arroz? Sí, papá. Sí me fui. Pero ¿qué pasa con eso? Es que ese arroz tenía unos lingotes de oro. O sea que todo ese oro es de nosotros. No, 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 no. Nada de eso. Si no lo encuentro, voy a tener graves problemas. Dime, ¿en dónde lo tiene? A ver, papá. Pero explícame bien que no estoy entendiendo nada. A ver, tú solamente dime si lo compraste o no lo compraste el arroz. Sí, papá, mira, aquí está. Pero mira, 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 no tiene nada de oro. Y ahora, esa vecina seguro mentirosa hace el uso que dar. Tienes que ayudar a recuperármelo, por favor. Claro, papá, pero a ver, si ese oro no es de nosotros, ¿de quién es? Mira, ese oro es de mi jefecito, de mi patrón. Él me lo encargó para que yo lo venda y así poderle comprar un medicamento que él necesita de urgencia. Ay, papá, pero ¿no se le ocurrió guardar en otro lado que no sea un saco de arroz? No, pues, mi hijita, yo aquí pensé que era el mejor lugar. Aquí nadie iba a sospechar que iba a tener cargando oro y aquí unos lingotes. Tienes que ayudar a recuperarlo. Claro, papá, pero yo primero tengo que confesarle a... ¿Qué cosa, mi hijita? Yo se vi que tenía oro el arroz, pero planeaba quedarme con todo ese oro, por eso lo compré, para poder tener una mejor calidad de vida. Ay, mi hijita, ay, mi hijita, sí, sí, pero claro que vamos a poder tener una mejor calidad de vida, pero no de esa forma. Nosotros somos gente honesta, gente honrada, somos pobres, pero honrados. Ya lo sé, papá, pero es que en ese momento no pensé con cabeza fría y al ver tanto oro me emocioné. Yo te entiendo, mi hijita, pero mira, ¿sabes? Que no podemos estar mordiendo la mano de quien nos da de comer. Nuestro... Mi patroncito, él ha sido muy buena gente con nosotros, incluso contigo mismo, se ha portado súper chévere él. ¿Sí te acuerdas? Sí, papá, sí me acuerdo. Entonces, pero verás, tenemos que pensar algo para poder recuperar ese oro, por favor, me tienes que ayudar. Claro, papá, pero eso va a ser fácil. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer? Mira, primero ayúdame a guardar todo ese arroz y en el camino te cuento. Ya, eso, eso, guardemos, guardemos. Yo quiero que me explique por qué usted miente a la gente. ¿Y usted con qué derecho viene aquí a acusarme de esas cosas? Ay, ya entendí. Usted no tiene plata y quiere que le dé todo gratis, ¿verdad? Yo... Podré no tener dinero, pero... Tengo esto. ¿Lo quiere? Sí, lo quiero. ¿En serio lo quiere? Sí, lo quiero. Pues quiero que me compruebe que este saco pesa 5 kilos. Sí, no se preocupen, eso. Eso es re facilito. A ver, a ver, apúrese, apúrese. ¿Dónde están los 5 kilos? A ver. Pero muéstrame, ¿dónde están los 5 kilos? Yo sé por qué pesaba 5 kilos. Porque antes tenía los lingotes de oro aquí. ¿Oro? ¿De qué oro me está hablando usted, pues? De este oro. Y tú, ¿con qué derecho entres a mi negocio? Eres un atrevido por andar cogiendo mis cosas. Este oro es de mi jefecito, de mi patrón. Él me lo entregó para que yo lo pueda vender y comprarse un medicamento que lo necesita de urgencia. Aquí la única que está timando a la gente es usted. A ver, este oro es mío. Me llegó en el arroz que usted me vendió esta mañana. Bueno, usted es la que está mintiendo a la gente. Todo el pueblo se queja de sus altos precios. ¿Y a ustedes qué les importa? Ese no es su problema. Yo veré qué precios pongo a mi negocio. ¡Ja! No, 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 no. Con mi negocio no. No vamos a permitir que usted siga engañando a la gente. No, no, miren. Se los rejuro que nunca más voy a mentirle a la gente, pero por favor, con mi negocio no se metan. Sí, ve, que hablando se entiende la gente y se solucionan las cosas. La vamos a tener bien vigiladita. Si no, vamos a llamar a la policía. No, no, por favor, yo se los prometo que nunca más voy a mentirle a la gente y voy a dar precios justos. Ya van a ver, por favor, con mi negocio no se metan. Si no, verá, yo soy bien bravísimo. Yo voy y la denuncio si usted no cambia. Sí, sí, ya. Yo lo entendí. ¿Ya? Vámonos, vámonos de aquí, mi hijita. Vámonos. Cuando eres honesto, ganas muy pocas veces porque compites con demasiados tramposos y no te obsesionas con la idea de obtener todos los premios. Enfócate siempre y colecciona alegrías por haber hecho lo correcto.